Esta Navidad regala dulce armonía, bombones surtidos bañados en chocolate bitter. La Ibérica, desde 1909, auténtico chocolate. En efecto, bombones surtidos bañados en chocolate bitter es la mejor opción para regalar esta Navidad. La Ibérica, desde 1909, auténtico chocolate. Muy bien, vamos a continuar con el programa. Tengo muchos papeles que he estado leyendo y revisando. En la semana del 17 al 2 de abril del 2023 me comuniqué por el aplicativo Signal con Mirta González-Yep y ella me dijo que vaya al departamento del piso 18 de la cuadra 8 de la avenida Javier Prado Este para que haya la segunda entrega de los 60 mil dólares que acordamos por la remoción de los fiscales. Y yo le dije que al término del trabajo iríamos con Miguel Girau. Nos recibió Mirta González-Yep junto a José Luis Casío Alba. Mirta González-Yep me entregó un sobre con 20 mil dólares y me dijo que ya nos iba entregando 30 mil dólares de los 60 mil dólares acordados y que en los próximos días venía el resto. Y le dije que estaba bien y que estábamos en coordinación y luego me retiré con Miguel Girau y de los 20 mil dólares nos repartimos 10 mil dólares con Miguel Girau. O sea, ¿qué es esto? ¿Un invento? ¿Esta es una alucinación? Hay un detalle fundamental, muy interesante. El señor Jaime Villanueva dice que el 21 de abril hizo un depósito a través de una persona de 5 mil dólares en su cuenta bancaria. Y puede ser verosímil, ¿no? Porque efectivamente dice que había una reunión, que le entregaron dinero y él el 21 de abril fue al banco y depositó 5 mil dólares. Nosotros hemos revisado el registro bancario entregado por el señor Jaime Villanueva y esos 5 mil dólares que él dice haber depositado no están en su cuenta. ¿Cómo puede ser posible que un colaborador que antes de declarar saca su estado de cuenta no puede verificar ni él ni el Ministerio Público que esos 5 mil dólares que refiere no están en su cuenta? ¿Quién desmiente a Jaime Villanueva? Su propio banco, el Banco Continental. Y hay otro tema. Usted me está diciendo que dijo que depositó 5 mil dólares. Y esos 5 mil dólares no están. No están, milagros. Así es de grave, de escandaloso. ¿Y usted qué le declaró al fiscal? Es que los fiscales primero detienen y no escuchan. A nosotros, a todos los investigados de este caso, no nos han llamado a declarar. Y no nos llaman a declarar porque primero quiere que seamos colaboradores. Y si no somos colaboradores, no les interesa nuestra declaración. Si hubieran ahorrado mucho tiempo, le hubieran ahorrado muchos recursos al Estado. ¿Usted nunca ha sido interrogado por la fiscalía? No, no. Hubo una investigación secreta, pedí declarar varias veces y nunca se me ha recibido mi declaración. ¿Usted ha estado preso más de 176 días? 176 días. ¿Sin declarar? Y todavía no se me toma la declaración. Y no se me agenda la declaración para escucharme. ¿Por qué? Porque lo quieren de colaborador. Porque a todos. O sea, para este equipo, si tú no eres colaborador, no vales, no sirves. No interesan tus dichos, así sean verdad. Porque nosotros hemos demostrado, milagros, que lo que dice el señor Jaime Villanueva es falso. No están los 5 mil dólares que dice. Es más, el señor Jaime Villanueva dice que de esos 20 mil dólares que tú has contado, el 20 de mayo depositó 3 mil dólares a través del señor Francisco Franco. El señor Francisco Franco ha dicho, no, es mentira. Yo ese día estaba en Pisco. Y muestra las pruebas que ha estado en Pisco. El señor Jaime Villanueva declara el 27 de agosto y dice, me he equivocado. No ha sido Francisco Franco. Yo me acuerdo que fui quien depositó el dinero en el BBV de Miraflores. O sea, yo me pregunto. O sea, cambian como si fuera sábanas, papel higiénico de declaración sin ningún tipo de problema. Y a ellos no les pasa nada. Cuando usted habla de a este equipo no le interesa nada, salvo tener colaboradores. ¿A quién se refiere? ¿Al grupo liderado por Marita Barreto? Por la señora Marita Barreto. ¿Pero y qué le mueve entonces a este equipo y a la fiscal? O sea, a ver, hay metodologías que tienen equipos, los equipos de fiscales. Hay equipos de fiscales que, por ejemplo, no le interesa lo que digan los colaboradores, sino lo que se pueda corroborar. Levantan el secreto de las comunicaciones, hacen escuchas telefónicas, etcétera. Pero un fiscal tiene que corroborar, señor, para mandar preso a alguien. Pero este es el problema de tener solamente colaboradores eficaces que hablan, pero no corroboran. Y el problema del señor Villanueva, y lo lamento, es que él destruyó su celular. Pero a mí los fiscales siempre me han dicho que se tiene que corroborar. La libertad de una persona vale demasiado como para meterte preso por un dicho. Es que en el Ministerio Público hay fiscales muy entrenados, con las que yo he litigado, y que tengo el mayor respeto. Por ejemplo, el colaborador puede decir cosas impactantes, pero si no se corrobora, no se utiliza. Marita Barreto, ¿es una buena fiscal? Las notas de la doctora Marita Barreto no permiten llegar a esa conclusión. La doctora Marita Barreto es una persona muy mediática, muy vehemente, que ella empuja las investigaciones según determinados criterios personales, pero no es una fiscal experta, por ejemplo, en prueba digital, en extracción de información y en corroboraciones. Pero, a ver, usted fue usado también para guillotinar a Patricia Benavides. No, es que... O sea, todo este caso... ¿Por qué nos detienen? Señor, todo este caso y todo lo que ha dicho Jaime Villanueva, el resultado más fuerte y más tangible, no sé si sea la palabra, fue que la fiscal de la Nación la guillotinaron a Patricia Benavides. Pero, por ejemplo, ¿qué terminó mi caso? En comparecencia simple. Y en comparecencia simple es como el Poder Judicial le dice al Ministerio Público no tiene un caso. Ese es el tema. Ya, pero su pareja ha dicho que hay tarifas, su pareja ha dicho que hay extorsiones. Ha contado que Humberto Jara, y está en el audio, y además Humberto Jara habla como, perdóname, habla como un delincuente. Y ella dice, pero a ver, ¿qué más quiere? Si él abre la bisagra de Eficob. O sea, ¿qué es Eficob? O sea, en Eficob, ¿los fiscales y policías están actuando como delincuentes? Yo no tanto iría a los fiscales. ¿A quién iría? Yo no iría a todos los fiscales. El problema, milagros, no es el audio. Es que si realmente se investiga y se tiene conocimiento de lo que está pasando en un sector del Ministerio Público, el país se cae, se cae literalmente. ¿Por qué? ¿Este audio lo tenía la fiscalía? No, se informó, según lo que comenta la señora Mirta González, mi pareja, que les informó a los fiscales. ¿Y a los fiscales no les interesó conocer el audio? Es que, ¿qué lograbe? Doctor Castíbalva, a los fiscales no les interesó conocer el audio de su pareja. Pero no han abierto ninguna investigación contra el señor Jara. No le han tomado la declaración a la señora Mirta para que entregue el audio. Y están ratificando su pedido de prisión preventiva. Mirta presa, callada y silenciada. Si no pagas, es lo que te pasa. Es lo que ocurre. Es lo que ocurre. Pero, ¿cuál es el problema, milagros? ¿Sabes cuál es el problema? Que hay un grupo de poder en el Ministerio Público y en la Policía que pone a las personas investigadas determinados abogados que le pregunten, por ejemplo, a ciertos investigados de penales qué abogados los han visitado. Por ejemplo, en Santa Mónica, ¿qué abogados los han visitado? No, pues, es que, por favor, pues, investigue. Bueno, el otro... No, 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 pero, doctor Castillo Alba, no me tiene la granada. Te pongo un caso. Hay ministros de Estado que han viajado a pedir dinero, ex ministros de Estado, a empresarios que han viajado. Y esos empresarios, pues, lamentablemente, se ponen de costadito y no salen a declarar. Y no muestran los audios que ellos tienen. ¿De qué casos estás hablando? Del mismo caso, de marca Group. De marca Group. O sea, el tema es delicadísimo. No, 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 a ver, a ver, no vaya tan rápido. Discúlpeme, señor Castillo Alba, porque, a ver, para mí todo esto apesta. En mi opinión, señor, el Ministerio Público está podrido, ¿ok? Yo parto de esa premisa y después de leer toda esta... Mira, Milagro, después de esta reunión... Usted me está diciendo que hay ministros que han viajado... Ex ministros. A pedirle dinero a Zara Horay. Empresarios, 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 varones. A Zara Horay le han pedido... No, un segundo, a Zara Horay le han pedido plata. Según las investigaciones que yo estoy realizando, sí. Y también han puesto a determinados abogados cercanos. Le han querido oponer. ¿Quién? Con investigación... Mira, Milagro. Tú has dicho muchas veces que si yo hablo, el sistema de justicia se cae. Sí, hable. Ah, ¿cuál es el problema? Jefferson Moreno fue abogado de Zara Horay. No, 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 el problema no es lo que yo hago, sino que personas de muy buena información vienen y me comentan. José Luis me dice, ¿cómo crees que determinado ex ministro de Estado viaja al extranjero a pedirle dinero a nombre del equipo a tal empresario? Yo conozco de primera mano... No, pero Milagro, así son las cosas. Mira, ¿y en qué puede determinar esto? Que nuevamente se me pida presión preventiva. Porque lamentablemente hay un equipo reactivo. No me toman la declaración. Es el colmo. No, no, pero Milagro, estamos en el país y cualquier cosa puede pasar. No, no, pues es que esa no es una republiqueta. O sea, aunque nos hagan creer... Mira, mira, Milagro, todos los que me conocen saben que soy una persona seria. Y además, escrito sobre prueba, lo que uno afirma lo corrobora. Que miren los movimientos migratorios, porque no estamos hablando de que una persona viajó en un cohete a Madrid. No, miren los movimientos migratorios, miren los registros de abogados que han visitado a las personas investigadas y se van a dar cuenta de qué tan podrido está el tema. Porque es, la verdad, un asco. ¿A usted le han pedido plata? No, a mí no me han pedido plata. Yo no puedo mentir. A ver, a ver, a Zahora le han pedido plata, ¿usted me está diciendo? Yo tengo entendido que sí. ¿Quién? Diversas personas. ¿Quién fue el abogado de Zahora? No, una de las personas que me acusan fue... ¿Abogado de Zahora? ...puesto para que sea abogado de Zahora. Jefferson Moreno. Claro. Jefferson Moreno le pidió plata a Zahora. No, no, no. Jefferson Moreno le pidió plata. A ver, a ver, a ver, vamos por partes cucharadas, como dijo Jack el Destripador. Pero, a ver, Jefferson Moreno, según lo que usted le ha dicho, ha escrito un documento. Ante un juez, usted ha dicho que Jefferson Moreno le pidió plata, 60 mil dólares a Mauricio Fernandini. A ver, a mí el señor Jefferson Moreno, cuando vino a tu programa, me pidió que llame a una persona, hice la llamada telefónica y la persona efectivamente me señala, me dice, me dice que tenga cuidado porque es una persona inscrupulosa que a Mauricio Fernandini le ha hecho un requerimiento de más de 200 mil dólares. Yo soy una persona muy cuidadosa. Me pueden desmentir, pero la información es seria. Pero el señor Jefferson Moreno... Usted llamó a Martín Suyón, que es productor de Beto Ortiz. Pero más importante que este productor es lo que a mí me confiesa Jefferson Moreno. No, no, por eso, y él le refiere que sí, que tiene... O sea... A ver, no, no, es que un segundo doctor Castillo lo va para poner en autos a la audiencia que puede estar perdiéndose con toda esta descarga de información. En el escrito usted ha dicho que el día que viene Jefferson Moreno a este programa y cuando sale, el señor Ortiz le hace en el aire observaciones que a él no le cuadran y que luego lo llama usted y le dice, por favor, qué pasa, investiga algo, qué pasa con ese programa, que usted llama al productor de Ortiz, a Martín Suyón, y que él le dice que tenga cuidado lo que está diciendo, que tiene referencias de que Moreno es inescrupuloso y que le habría pedido 200 mil dólares, eso la cifra, la había confundido, que hay tantas cifras que piden, para salvar a Fernandini. ¿Esto es correcto? Usted, hoy día, mirándome a los ojos, me dice que habló con Moreno y que Moreno le dijo... A ver, vamos por partes. El señor Moreno cuenta unas cosas que le convienen, que son de maquillaje, cutáneas, ¿no?, pero no cuenta los verdaderos hechos en los que está comprometido, como por ejemplo este hecho. Este hecho que yo te narro, el señor Jefferson Moreno me lo confiesa a mí y casi llorando me dice, doctor, creo que la jodí. Bien, pero la otra palabra, no lo puedo decir en público. Digo, Jefferson, pero mira, yo no soy ni juez, ni fiscal, no te voy a cuestionar, pero ahora ya entiendo. Cuando tú me llamaste por teléfono y me preguntaste si yo conocía a fiscales para que ocupen el cargo de la señora Marita Barreto y... Que, que él le... Pero claro, pues... Perdón, 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 él le llamó para preguntarle si conocía... Pero claro, si conocía a fiscales, le dije que no. Para ocupar el cargo de Marita Barreto. Claro, porque ese es el tema, pues. Eso era lo que quería, cambiar a Barreto. Mira, y acá hay un tema más delicado aún, más delicado. El señor Mauricio Fernández, cuando estaba detenido en la Diviag, le confiesa a una persona, a un empresario o empresaria, que lo mismo que había dicho, que el señor Jefferson Moreno le había pedido dinero. Mira, milagros. Pasado a la... El señor Humberto Abando, que vino de tu programa, tú tienes razón, son dichos de abogados, ¿sí? La información que yo tengo es la confesión del señor Jefferson y la referencia de la llamada que yo hice. Pero acá hay un tema, ¿no? Que el Ministerio Público ya me va a declarar a las personas involucradas, que ya me va a declarar al señor Mauricio Fernández, que ya me va a declarar a la señora... A los empresarios que han estado detenidos para que verifiquen este hecho. Yo no me voy a inventar, pues, milagros. O sea, a mí me duele los 176 días, pero yo no puedo devolver con mentiras las mentiras que han dicho de mí. Yo no lo puedo hacer. Por ejemplo, tú me dices, no, el señor Jefferson, a mí nunca me ha pedido dinero el señor Jefferson. A mí nunca me ha pedido dinero. O sea, el hecho... Pero Siucho, Ana Siucho, le ha contado a Ortiz que si se abren y se cierran carpetas, parece que la tarifa es 250 o 200. O sea, tengo que ir a la pausa, pero mi pregunta es cerrada. Por lo que le han contado a usted, abogados que conoce, que seguramente no me quiere decir quién es quién, pero por lo que usted ha escuchado en el Ministerio Público, ¿piden plata para abrir y cerrar casos? A ver, yo solamente puedo dar una versión de lo que me consta. Las noticias periodísticas de los hechos de Ana Siucho que tú comentas son completamente ajenos a mí. Yo soy un espectador. Muy bien. Yo puedo dar fe de lo que me consta y he sido espectador directo. Y acá, si me permite... Ya, un segundo. Tengo que ir a la pausa. Pero a Patricia Benavides le tendieron la trampa. Mira, la doctora Patricia Benavides no es santo a mi devoción, pero a nosotros nos detiene para que caiga Patricia Benavides. Es indiscutible. Mira cuándo nos detienen y cuándo la destituyen en la Junta Nacional de Justicia. Para presionar a la Junta. Ahora, cuentan los chismes que a mí no me constan y no me puedo corroborar, porque la señora Barreto y la señora Benavides no me quieren dar entrevistas. Cuentan las malas lenguas que Benavides y Barreto se pelean por plata y por la plata de Sada Goray. ¿Qué tal? No tengo yo esa información, te mentiría. Lo cierto, lo cierto, que el Ministerio Público tiene que ir en una línea de investigación. Sí, correcto. Tiene que buscar la verdad. De viajes, de pagos, de boletas, etcétera. Voy a la pausa, voy a la pausa a ver si no me levantan. Ya vengo. Lubricantes Móvil, con más de 100 años poniendo al Perú en movimiento. Ya regresamos con Milagros Leiva Entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!